Minutos pasan de las 11 de la mañana, nos vamos rápidamente para el norte de la provincia. Está Julián con la Intendenta de Vera. Es así, Juli, te escuchamos. Exactamente, Beba, ya dentro de la Municipalidad de Vera, en el despacho de Paula Mitre, la Intendenta de la Ciudad, después de esta reunión que comentábamos, junto con distintas autoridades del municipio, de Protección Civil, de la Policía y también de Bomberos y de la Región Salud de Vera, coordinando y planificando cómo seguir ante la situación de las precipitaciones en el norte santafesino. Así que le quiero agradecer estos minutos a Paula, que nos atendió muy amablemente. Intendenta, bueno, ¿cuál es la situación? Hoy anunciaba algo importante, que se finaliza la etapa crítica en la ciudad. Correcto, damos por finalizada la etapa de mayor gravedad, la crítica, para pasar a una etapa donde el enfoque ahora está puesto exclusivamente y de manera particular en lo social y también desde el municipio en poder retomar el reacondicionamiento de la ciudad y poder volver a la rutina, a la normalidad, en la medida que el tiempo lo permita. Nosotros ya tenemos la ciudad en un 90% que se pudo evacuar el agua. Tenemos dos puntos solamente donde todavía las condiciones del terreno no nos permiten que se pueda recuperar o que se pueda evacuar en su totalidad esos bolsones de agua, pero lo estamos resolviendo. El trabajo que se ha realizado fue, la verdad, muy duro, muy difícil, pero pudimos coordinar entre todas las instituciones, entre todos los actores de la comunidad, ya sea institucionales, colaboró la comunidad en general, actores de representatividad en lo político también, han estado trabajando, hemos todos estado trabajando codo a codo para hacerle frente a esta difícil situación. Muchas personas aún hoy están sufriendo los efectos de este fuertísimo temporal que hemos tenido y que hemos recibido abundantes precipitaciones. En lo que va de la semana hemos recibido más de 450 milímetros, que fue lo que no llovió en todo un año, en los últimos tres años que ustedes fueron protagonistas y fueron testigos, no protagonistas, sino testigos de la sequía, que justamente Vera sufrió el epicentro de la sequía. Hoy estamos hablando de que en tres días, cuatro días, hemos recibido un acumulado tan importante que habla a las claras del efecto o del cambio, los efectos que genera y que producen las localidades el cambio climático y que claramente no tenemos nuestras ciudades preparadas para precipitaciones tan abundantes, tan intensas, y que tenemos que llevar adelante ahora, en el mediano plazo, pasada la urgencia y la crisis, tenemos que ponernos a trabajar fuertemente en qué medidas podemos adoptar, qué políticas públicas podemos adaptar para adaptar nuestras ciudades, para mitigar los efectos de ese cambio climático. Pues estamos hablando de tres años consecutivos de sequía y que en cuestión de meses recibimos las precipitaciones que no recibimos tal vez en los tres años consecutivos. Entonces, es difícil poder contener esta situación y morigerar los efectos que todo esto genera en nuestra comunidad, en nuestros vecinos, que son los que tuvieron el agua dentro de sus casas. Cerca del 80% de las viviendas de Vera sufrieron el ingreso del agua, que es agua con basura, agua con tierra, agua con suciedad, muchas veces mezclada con agua de cloacas, y esto es verdad, dentro de sus hogares. Entonces, ahora hay que volver, limpiar, higienizar, tomar las medidas necesarias para que si llegue a ocurrir un evento similar, y esperamos que no, pero que estemos todos mejor preparados. Aquellos vecinos que recibieron bolsas de arena, que las cuiden, que las guarden, porque las pueden volver a utilizar, pero todas aquellas mejoras que los vecinos puedan hacer en el interior de sus casas para estar mejor preparados ante un posible ingreso del agua, que lo realicen ahora en estos días, que son como una ventanita de sol entre los eventos climáticos tan fuertes. La verdad que nosotros desde el 29 de diciembre que venimos, estamos siendo impactados o golpeados por tormentas de mucha intensidad, con vientos fuertes, con caída de árboles, con caída de columnas, de alumbrado público, caída o cortes de cables, caída de granizo también. Entonces cuesta recondicionar la ciudad con tantos temporales tan intensos, tan fuertes, tan duros y tan frecuentes. Y también importante la asistencia médica que se le va a estar brindando a los ciudadanos, porque obviamente bajó el agua, pero ahora hay que recondicionar lo material, pero también importante la salud de la población. Sí, por eso decía que ahora, por lo menos desde el municipio, pero también en articulación con salud, con el 107, tengo que la verdad mencionar y agradecer, destacar todo el trabajo que realizaron volveros zapadores, policía, la guardia rural, salud 107, el personal municipal, las instituciones que brindaron sus sedes, brindaron elementos de cocina, brindaron voluntarios, la comunidad en general solidaria que acercó donaciones, pero también todos los actores políticos institucionales que pudimos articular, esto hay que destacarlo, para estar lo más cerca posible de los más vulnerables y los más damnificados, que son los que lo están pasando mal. Pero te decía que lo que es salud, por supuesto ahora promoción y prevención de todas las enfermedades y todas las cuestiones vinculadas a la salud que pueden surgir ahora, están apareciendo víboras, alacranes, puede haber mayor riesgo de dengue por el agua que puede quedar estancada, entonces ahora tenemos problemas de trabajar intensamente, salud ya está organizando equipos territoriales que van a estar yendo casa por casa para hacer un relevamiento, para hacerlo un diagnóstico, pero también para hacer mucha prevención y hacer un análisis del estado de salud de esas comunidades que estuvieron más afectadas. Nosotros hacer mucho foco en lo social ahora, en las necesidades puntuales, particulares de todos esos sectores más vulnerables y por supuesto la parte del acondicionamiento de las calles, de poder sistematizar o poder corregir alguna cuestión que nosotros ahora estuvimos detectando en los desagües pluviales, ya están las máquinas trabajando y quiero destacar de manera puntual y de manera especial, valorar muchísimo la presencia de nuestro gobernador, Maximiliano Pujaro, en Vera, en la región, el mismo día que nosotros teníamos el momento más crítico de las lluvias y del agua en nuestra ciudad, él se hizo presente junto a nuestra vicegobernadora Gisela Scalia y parte de su gabinete, el ministro Enrico, el ministro Bastía, la ministra Tejeda, con a su vez sus equipos de segundas líneas para contenernos, primero anímicamente porque son, la verdad, momentos de mucha angustia, de mucha preocupación, de mucha tensión, pero también acompañándonos con los recursos que hacen falta en estos casos, insumos, generadores, vehículos, agua, lavandina, alimentos, horas máquinas, ahora estamos justamente haciendo un repaso sobre la Ruta 11 en la cuneta para poder destapar algunas obstrucciones, destacar el trabajo de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo también estuvo el día lunes presente en Vera, dejó a Daniel Basile, al subsecretario en Vera, hicimos, pudimos constituir en Vera el centro de operaciones y estuvimos trabajando codo a codo con el personal de Protección Civil de la provincia, los mismos recursos hídricos, la verdad que hemos estado muy contenidos y eso es invalorable porque tiene un gran significado poder estar acompañados y no sentirnos solos y nosotros como funcionarios municipales al frente del gobierno del municipio que eso a través nosotros, a su vez nosotros podemos transmitir esa contención y esa serenidad y esa tranquilidad a nuestros vecinos y a nuestra gente porque todo lo que se necesite para volver a la normalidad lo vamos a tener y lo vamos a disponer. ¿Están previstas lluvias, precipitaciones para los próximos días, principalmente domingo, lunes? ¿También están trabajando en eso, en prevenir y evitar lo que ocurrió en los días anteriores? Sí, todo aquello que tal vez nos faltó en esta crisis y que no previmos, ahora ya lo estamos coordinando, lo estamos organizando, por eso las recomendaciones que te dije anteriormente, sobre todo a los vecinos que nos puedan escuchar, como para que estemos preparados de que esto, si bien fue un temporal estacionario y que fue extraordinario el volumen de lluvia caída, pero que no pensemos que no puede volver a suceder, porque pensemos que puede volver a suceder, entonces con esa ya, con esa proyección, nos tomamos conciencia y adaptamos, lo hacemos todo lo que podemos hacer para estar mejor preparados. Paula, te quiero consultar por los parajes, si bien pertenece al departamento Vera, pero hay familias, alrededor de 150 personas que están en una situación muy complicada, lo que es el paraje 70-800, la municipalidad también se pone a disposición para colaborar, ¿no? Sí, porque nosotros si bien dimos por finalizada esta etapa de crisis en la ciudad, donde ya nosotros vamos a realizar otras tareas, de las que ya te mencioné, lo que no vamos a dejar o a suspender son las tareas de la emergencia hídrica en la zona rural, en nuestro distrito, hay cientos de familias, no son cientos de personas, sino cientos de familias que tenemos que viven en la ruralidad, son tres núcleos específicamente, o cuatro, que hoy están teniendo problemas de acceso y problemas de servicios. Personas que están en la ruralidad, que necesitan lo mínimo, lo básico, como es la luz y como es un camino para salir a provisionarse, a un centro para provisionarse. Entonces, ahí es donde nosotros ahora ponemos mucho el foco, en la ruralidad, y estamos trabajando muchísimo y muy bien, es extraordinario el trabajo que están haciendo los bomberos zapadores, ha venido un refuerzo de bomberos de las divisiones de Rosario, Esperanza, de Rafaela, para sumarse a los equipos locales, han venido diez soldados del ejército también, para sumarse a trabajar sobre todo en los comedores municipales, que están distribuidos dentro de la ciudad, y que nos dieron la posibilidad de contener muchísimo a las personas que venían muy angustiadas, venían con muchas necesidades, algunas hasta con hipotermia, y la verdad que han sido fundamentales para acompañarnos a nosotros en esos momentos de tanta angustia. Entonces, la ruralidad para nosotros ahora es prioridad. ¿Por qué? Porque también ellos están recibiendo el ingreso de aguas que vienen de campos que están en un nivel más alto. Y esa agua, cuando llega a los parajes, a esos lugares, no hay manera de sacarlo sino esperar que esa agua escurra y se conduzca por los canales naturales, como son los arroyos, como son los zanjones. Y bueno, cuando esos canales, esos arroyos, esos zanjones, están saturados, desbordan. Y hacen que el escurrimiento sea más lento. Entonces, toda esa masa de agua, cuando ingresa a los parajes, no hay manera de sacarlo. Veo a chicos en estudio, si quieren realizarle alguna consulta a la intendenta, yo le voy a pasar el retorno. Bueno. Hola, Paula. A ver si me escucha. Hola, Paula. ¿Cómo te va? Muy buen día. Bueno, escuchándote muy atentamente, me quedo con esto. Uno cuando asume la función pública, imagina situaciones, pero imaginarte esta situación en particular, me parece que no cabía en la cabeza, ¿no? No, son momentos de mucha angustia y tristeza. Todos, por supuesto, queremos estar fuertes, lúcidos, y tener la capacidad de organizarse para resolver lo más rápido posible. Es posible una cuestión que es impredecible, pero bueno, por dentro somos seres humanos. Tenemos todos esta sensación de impotencia. Por eso decía antes que el acompañamiento anímico, los mensajes de ánimo de las personas en general, y la presencia de aquellos funcionarios que nos puedan respaldar en estos momentos con personal, con recursos humanos, con recursos económicos o con insumos, pero sobre todo la presencia de nuestra gobernadora a nosotros nos dio, la verdad, un espaldarazo enorme, y bueno, y nos hace sentir como que, bueno, no estamos solos. Y eso lo queríamos, lo estamos trasladando también a nuestra gente, que no están solos, que estamos todos trabajando muy unidos, muy unidos para que podamos, minimizar los daños y lo más rápido posible retomar la rutina y la vida de todos los días. En este recorrido, desde que empezó toda la emergencia, ¿recordás una situación en particular o una persona en particular que te haya llegado mucho más? Digo, por todo esto que decís, ¿qué puedo hacer para solucionarle el problema? ¿Te quedó alguna historia así potente que quieras compartirla? Mira, antes de ayer nosotros organizamos en los distintos comedores municipales unas viandas, o sea, se cocinó para cerca de dos mil viandas, para entregar dos mil viandas. Por supuesto que se coordinó con con clubes, con con los concejales, con todos los militantes de distintos partidos políticos y también de distintas instituciones que todos se sumaron a trabajar, que fue realmente emocionante. Entonces, pudimos coordinar en simultáneo la preparación de cerca de dos mil viandas en seis puntos de la ciudad distribuidos. Bueno, por supuesto que yo estuve, recorrí y acompañé todo ese proceso y en uno de esos comedores, en el Santa Rosa, el agua, la verdad, nos llegaba hasta las rodillas prácticamente. Tuvimos que entrar caminando y nos descalzamos y llegamos y me encontré pegadito al comedor a una señora que tiene una casa que, bueno, por supuesto, el nivel de su casa está abajo. Entonces, le entró agua y estaba en la casa de la hija. Entonces, bueno, me recibió con una sonrisa. Ella estaba sentada en el patio de la casa de la hija porque tuvo que abandonar su casa y ella misma con una sonrisa me dijo, bueno, estoy acá con mi hija, vení, toma un mate. Me convidaron con una torta frita, nos pusimos a charlar, pero con esa humildad, con esa sencillez, con esa, no sé, esa calidez que vos decís, vos fíjate cómo la situación que esta señora estaba padeciendo y sin embargo, con qué amor me recibió, con qué resignación también y, bueno, estos momentos nos unen mucho y que nadie está preparado para enfrentar una situación tan crítica, pero sin embargo, el amor, la bondad y la contención afloran en estos momentos la solidaridad, entonces, bueno, son sentimientos tan positivos que nos unen y nos contienen y eso es lo importante, entonces, bueno, el compromiso después de acompañar a la señora de poder ver cómo le solucionamos el problema, porque en el momento no podés resolverlo, no lo podés solucionar, el después sí es nuestro compromiso, en el después poder llevar soluciones inmediatas, concretas y que sean una solución de fondo, ahí es donde nosotros tenemos que estar ahora, en el después, cómo podemos prepararnos mejor y aquellas cuestiones que se pueden dar solución, darle en definitiva una solución de fondo. Ahora, Paula, un abrazo, Adrián te saluda. Gracias. ¿Cuál es la, viste, uno por ahí teniendo en cuenta estos fenómenos naturales que estamos viviendo, antes fue la niña con la sequía, ahora estamos con el niño, ¿qué es peor, la sequía extrema que vivieron que fue terrible hace unos años ahí en el departamento o esto de las inundaciones en tan poco tiempo? Sí, está horrible, bueno, ustedes, de hecho, se hicieron presentes, fueron testigos de la gravedad de esa sequía, Vera fue epicentro de esa sequía y ahora son testigos también de lo que fue este evento climático tan fuerte. Nosotros tenemos que adaptar, o sea, llevar adelante a aquellas acciones que nos permitan adaptarnos mejor a estos eventos porque son cada vez más frecuentes. Entonces, ya estamos previendo intervenciones en alcantarillas que tenemos en la Ruta 11, que la Ruta 11 termina siendo como una barrera de contención, como un dique para el mayor escurrimiento del agua o los volúmenes que Vera necesita escurrir, entonces, va a haber que hacer una gestión ante Vialidad Nacional o ante el Gobierno Nacional para que nos permita, nos habilite la posibilidad de ampliar la sección y bajar el nivel de esas alcantarillas, son entre dos y tres alcantarillas que tenemos que intervenir y que esta gestión va a llevar tiempo porque nosotros no podemos intervenir sin una autorización de Vialidad. También tenemos previsto realizar una alcantarilla en una ruta provincial que también hoy nos impide el mayor escurrimiento del agua, que es una ruta que está orientada digamos, de este oeste, Vera, está como en un plato y está rodeada por tres rutas, dos nacionales y una provincial, porque también tenemos la ruta 98 que conecta Vera con tostado. Entonces, bueno, toda esta sistematización del agua tenemos que darle mayor capacidad de escurrimiento y hay alternativas, tenemos la posibilidad de realizar obras para darle una solución a este problema, pero son soluciones que requieren de una inversión importante en dinero y también de una gestión previa y de una autorización de las distintas instituciones o organismos públicos. Vialidad provincial, todo lo que sea ruta provincial ya se manifestó, digamos, muy predispuesto a realizar las intervenciones que hagan falta, tal vez las intervenciones en rutas nacionales van a ser más trabajosas, más difíciles, porque ya históricamente las gestiones en realidad nacional requieren de ciertos pasos administrativos complejos, pero bueno, vamos a trabajar intensamente para lograrlo, tenemos también el acompañamiento e el interés de Lisandro Enrico, el ministro de las públicas de la provincia, que va a ser una gestión a nivel regional, porque Vera no es la única que tiene este problema con la ONCE, entonces va a tomar el tema, lo va a regionalizar y va a ser la gestión conjunta para que podamos todas las localidades que estamos ubicadas a la vera de la ruta 11 y que tengamos este problema, podamos hacer esa intervención que te comentaba, ahora ya tenemos una excavadora montada en Orugas, como lo decía anteriormente, haciendo un cuneteo, un desmalezamiento en algunas partes para poder terminar de sacar, de evacuar el agua en algunos puntos de la ciudad y poder pedir que se normalice el tiempo o que por lo menos no nos castigue tan seguido. Paula, bueno, muchísimas gracias, queríamos estar presentes en Vera, en esta recorrida que está haciendo aire de Santa Fe por el norte de la provincia y poder tener de primera mano como siempre la voz de ustedes, la voz de la gente y las autoridades comunales en este caso para... Y una cosita más, Paula, en algún momento también se tendrá que ver el tema de los desmontes también. Estamos hablando de un... Vos sos intendente de la ciudad de la cabecera, pero del departamento más grande en territorio de toda la provincia. Yo soy de Villa Guillermina que es del departamento general obligado y está el 9 de julio también que son tres departamentos enormes del norte, enormes y de mucho campo, de mucho monte y los desmontes en los últimos años en estos tres departamentos fueron infernales y no hay un control de nada. Qué triste. Y esto también tiene implicancia a la hora de hablar de la sequía o de la lluvia y las inundaciones. En algún momento se va a tener que tocar de fondo el tema de los desmontes y cómo se tratan en la zona. Bueno, vos sos del norte y entendés la problemática perfectamente. Nosotros estamos en el corazón de la cuña boscosa y en la puerta de los bajos submeridionales. Nuestro departamento tiene la extensión casi como la de la provincia de Tucumán y somos también digamos el vientre de la provincia. Se hace la cría en departamento Vera, departamento San Cristóbal que son los dos que se disputan el mayor stock de vientres o de vacas para realizar o sea producir los terneros que después son recriados en otras zonas y terminados en otras zonas de mayor calidad digamos en sus ambientes productivos. Ahora, nosotros conservamos nuestros bosques. Digamos, los desmontes se dieron en otras zonas y en otras provincias que son realmente las que hicieron una deforestación muy fuerte. No digo que no se hicieron desmontes, sí, porque en departamento 9 de julio en San Cristóbal departamento Vera y General Obligado hubo como una una velocidad bastante importante en cuanto al desmonte o la sí, al proceso de desmonte pero eso después se frenó muchísimo y hoy se está cambiando ese paradigma de esa mentalidad se está protegiendo el monte y se están digamos se está tendiendo a tener prácticas productivas que estén alineadas o que sean amigables con el ambiente. Eso ya se está ya se instaló. Nosotros lo que tenemos que ver ahora es cómo adaptamos nuestros territorios a estos cambios climáticos y sí a las contingencias por supuesto cuidar nuestro ambiente cuidarlo lo más posible pero también entender que nosotros estamos sufriendo las consecuencias de un daño que no lo generamos nosotros que lo generaron otros e incluso de otros países en el mundo y que ahora nos vienen a exigir a nosotros y nos vienen a prestar la plata ni siquiera nos la nos la aportan bueno y nos vienen a exigir a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas cómo tenemos que producir cuando el calentamiento global no lo generó la Argentina entonces bueno es un debate digamos que requiere más conversación y que lo tenemos que integrar mucho más pero la verdad que los efectos los estamos sufriendo de manera directa y los que más sufren son los que están en la ruralidad como te mencionaba antes no tener la posibilidad hoy de ingresar al paraje 70-800 donde hay más de 30 familias puntualmente ahí la verdad que duele porque nosotros tenemos todos los servicios hoy todas las comodidades y esa gente hoy está aislada y si necesita un medicamento necesita bueno tenemos que estar llevando las cosas y va a llegar un momento que no vamos a tener la posibilidad de llegar con vehículos entonces esa es la gente que realmente la sufre cuando cae una lluvia están tres días sin luz lo mismo que en Santa Lucía y en el Cerrito no tener un acceso seguro y cómo queremos favorecer las condiciones de la ruralidad o el arraigo si no tienen servicios básicos o no tienen un acceso asegurado o sea de eso se trata ahí tenemos que poner el foco Paula te agradecemos muchísimo esta charla con Aire de Santa Fe bueno gracias a ustedes por estar no solamente a través del teléfono y a través de una conversación telefónica sino presencialmente con sus corresponsales felicitaciones para ustedes gracias porque nos sentimos acompañados también esa es la idea esa es la idea vuelvo con Julián entonces Juli bueno recorriendo estuvimos en Reconquista en un trabajo que ya hace muchas horas mucho y desde ayer recorriendo también todo el norte todo el norte santafesino el departamento general obligado y ahora en Vera recorriendo también toda la zona ¿qué te queda? estuviste por Malabrigo ¿pasaron por Malabrigo? no todavía no no pasamos la zona de Malabrigo en realidad la recorrimos también se ven los campos llenos de agua lo que sí tiene una buena noticia al menos momentánea porque hay que ver qué ocurre el fin de semana con el pronóstico y las próximas precipitaciones pero me decían que el arroyo del Rey hablando un poco con gente de protección civil en Reconquista bajó 20 centímetros que está dando respiro el panorama es muy diferente al de ayer a la mañana y ayer por la tarde durante la noche bueno están funcionando bien las bombas el mismo arroyo bajó su nivel su caudal ahora la gente de protección civil que estaba aquí en esta reunión en la municipalidad de Reconquista van al paraje de 70-800 de aquí a unos 30 kilómetros de la ciudad de Vera y también se van para Reconquista son las dos zonas más críticas que están quedando en estos momentos como recién lo dijo la intendenta hay alrededor de 150 familias aisladas entre Cerrito Santa Lucía y el paraje de 70-800 hay personas que no tienen manera de salir de esos lugares se está dificultando el ingreso recién llegó la directora del hospital de Vera con varias cajas de medicamentos los cuales los bomberos van a estar llevando a esas personas entonces son los parajes aquí de Vera y también la zona de Reconquista las dos zonas más críticas en estos momentos pero bueno en Reconquista como decía bajó un poco el nivel del arroyo del Rey y eso le está dando un respiro ahora bueno habrá que aguardar cómo se sigue con la asistencia de los evacuados y qué va a ocurrir el fin de semana con el pronóstico ojalá que no llueva con la intensidad de estos últimos días y que pueda bueno darle un poco de respiro y ayudar a esas familias que la están pasando realmente muy mal bueno seguimos Juli recorriendo ya bajando por Margarita seguramente para dentro de un rato así que estamos siguiendo paso a paso lo que va pasando en el norte de la provincia en el corredor de la ruta nacional número 11 la seguimos después dale Cata fuerte abrazo para todos Julián Brochero con la asistencia de la ruta